Marcelito es un campeón del sur del país que nosotros lo empezamos a conocer hace unos meses atrás. Hoy está atravesando nuevamente por otra cirugía y Emi Baez está con todos los detalles. Emi, contigo. Muchas gracias, Amalia. Y es verdad, es un verdadero campeón Marcelito y tiene ángeles. Por ejemplo, estos médicos, estos profesionales que hicieron posible que hoy él tenga una mejor calidad de vida. Su recuperación va a ser corta. Ya terminó la segunda cirugía y la última, nos decía el doctor Jesús Marín, quien fue el responsable de esta operación en horas de la mañana. Arrancó muy temprano y ya cerca de las 12.30 aproximadamente terminaba la cirugía. Y para tener mayores detalles de cómo él se encuentra, ya vamos a saludarlo. Primeramente al doctor que nos va a dar la precisa y después vamos a saludar al papá y también al director de este sanatorio que dio la posibilidad de mejor calidad de vida a este niño de encarnación. Y un ejemplo también que vamos a ir contándoles en detalles en minutos. Doctor, ¿cómo le va? Muchas gracias por ser parte realmente de este sueño de este niño y también dejar un claro ejemplo a la ciudadanía, que la solidaridad y el amor a la vida es lo principal. Sí, buenas tardes a vos y a tu teleaudiencia. Un saludo cordial. Bueno, hemos terminado, ¿verdad?, un trabajo arduo que comenzó hace meses. Y para que entiendan, la primera cirugía fue separar el cuarto espacio y el segundo espacio. El tercer espacio que es el que separamos, que es estos dos, ¿verdad? Entonces, la mano se mueve en las articulaciones proximal distal y metacarcofalangiana y le va a dar la alegría, digamos, al paciente para realizar sus actividades. Quiero aprovechar la oportunidad de agradecer al doctor Almirón y a todo su equipo, al doctor Víctor Anderson, el anestesiólogo, a mis hijas, las doctoras Verónica y Leticia, que son mis ayudantes, y a todo el personal calificado del sanatorio que se ha puesto a nuestra disposición para que hagamos, digamos, este milagro. Qué lindo, doctor. A la recuperación de Marcelito va a ser pronta. Cuéntenos un poco, Manuel. Sí. Él va a estar internado acá entre el tercer y cuarto día. Vamos a ponerle una tracción especial para que comience a mover sus manos. Y se saca la cuarta semana aproximadamente para que ella pueda reintegrarse a sus actividades. Lo que se hizo fue una microcirugía, células madres y plasma rico en factores de crecimiento, con injertos de piel total y lo que nosotros llamamos colgajos en islas. Eso es lo que nosotros le ofrecimos a él. Son técnicas de primer nivel que se hacen en todas partes del mundo, que lo hacemos acá en el sanatorio Santa Barra. Doctor, muchísimas gracias. Y bueno, gracias también por sumarse siempre, primer momento, en este caso, ¿verdad?, para hacer la cirugía a este niño que deseaba, anhelaba con todo el corazón, tener una mejor calidad de vida. Y yo creo que aquí voy a recordar lo que siempre decía mi mamá, hacer bien sin mirar a quien. Y yo creo que eso hemos hecho. No solamente yo, todos los que hemos colaborado, desde la enfermera hasta el último plantel. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y bueno, papá emocionado, también vamos a saludar aquí al doctor primeramente. Gracias, doctor, por ofrecer este espacio, este sanatorio Santa Bárbara, para que este niño pueda operarse. Porque ya tantas puertas ha tocado este padre que, bueno, no dudaron ustedes en dar esa mano. Y bueno, el doctor acá, de mejorarle esa manito para que nuestro pequeño campeón esté bien. Esa, Gemalia. Ahora sí vamos a darle la mano a Marcelito cuando quite las vendas. Así le voy a pasar la mano izquierda para que pueda sentir sus dedos moverse. Sí, desde un primer momento hemos ofrecido nuestras instalaciones al doctor Jesús Marín, que yo vi en las redes sociales que se había ofrecido gratuitamente. Y bueno, si con este nosotros podemos cambiarle, podemos darle mejor calidad de vida a Marcelo y a la familia, pues bien. Entonces aquí estamos y aquí estaremos para otras necesidades. Y también le hablo a los amigos, a los colegas del sector privado, a ver si con una gota que damos nosotros no podemos colaborar y no podemos ayudar a la sociedad y hacer que la salud sea más humanizada. Totalmente. Bueno, gracias, doctor. Y bueno, le saludamos un poco al papá también. Muchas gracias por todo. Y bueno, papá emocionado. Me imagino que tenés mil cosas que decir. El corazón latiendo fuerte todavía. Y la verdad, prácticamente muy emocionado, muy feliz, ¿verdad? Con toda mi familia, especialmente por mi hijo, porque ahora prácticamente recupera la mano que desde que nació prácticamente no pudo mover los dedos, ¿verdad? Porque estaban pegados y muy agradecido con los profesionales, especialmente con el señor Jesús Marí, ¿verdad? Que prácticamente me hizo una cirugía gratuita, ¿verdad? Que esta es la segunda cirugía y gracias a Dios bastante bien salió. Y en especial agradecerle al señor Juan Almirón, ¿verdad? Que es el presidente del sanatorio Santa Bárbara, ¿verdad? Que no tengo palabra de uno agradecerle a una persona que te brinda todos estos servicios. Es algo que uno en vida prácticamente a mí capaz no me alcance para agradecerle a esta gente que hoy día prácticamente le da una oportunidad de vida a mi hijo para que el día de mañana, aunque sea, pueda trabajar, pudiendo tener las dos movilidades a la mano. Qué lindo realmente reconocer también que viviste muchos momentos difíciles, pero que gracias a eso te hiciste más fuerte, cosechaste amistades, buenas personas que te estuvieron apoyando y gracias a eso ya hoy tuviste pasanito el salto. Y la verdad prácticamente este fue el año más difícil que pasé en toda mi vida, ¿verdad? Porque uno trata de ahorrar a través del trabajo los pocos dineros de a poco para hacerle la cirugía a mi hijo y uno perder todo prácticamente en una hora. Y en un momento dado ya prácticamente pedí todas las esperanzas de poder hacerle la cirugía a mi hijo, pero gracias a Dios me puso Dios en mi camino, era una persona de muy buen corazón y la verdad muy agradecido con todo ello y algo impresionante y que no tengo palabra de agradecimiento, en especial para el presidente acá del senatorio, ¿verdad? Y también a todos los profesionales que me dieron la mano en un momento muy difícil de mi vida. Gracias, gracias a don Miguel, el papá de Marcelito y a toda esta gente que estuvo acompañándolo desde el primer momento, cuando se supo el caso, cuando pudimos acompañarlo también. Vivido situaciones muy complicadas, también gente inescrupulosa que se aprovechó de la oportunidad, ustedes supieron de que el papá fue víctima también de la inseguridad y lastimosamente, bueno, esa situación fue parte de este proceso. Sin embargo, hoy podemos decir de que nuestro campeón Marcelito ya tiene una oportunidad, una mejor calidad de vida para poder superar los obstáculos y seguir estudiando, avanzando y conseguir sus sueños. Son el claro ejemplo de que nunca hay que rendirse y de que al final del túnel siempre hay una luz y que estos nombres queden grabados, el doctor Almirón y también el doctor Marín, y que otros médicos de las nuevas generaciones también tomen el ejemplo de ambos y de los sanatorios privados, también que facturan muchísimo y en base a eso pueden retribuir también a estas personas de escasos recursos que muchas veces no tienen las posibilidades de estas cirugías. Gracias a mí, gracias al papá y a todo el plantel que estuvo ahí.